Muy buenas noches, mañana se realiza en Colombia el segundo día sin IVA de este año. ¿Cuándo fue el primero doctor Daniel Alberto Cabal, nuestro invitado de esta noche, presidente del Consejo Gremial y presidente de Franco? ¿Cuándo fue? Y a mí, buenas noches, gracias por la invitación. Fue el 11 de marzo, el viernes 11 de marzo, antes de las elecciones de Congreso del domingo 13. ¿Y por qué él ha estado por hacer un día sin IVA antes de elecciones? Bueno, eso lo fijó el gobierno nacional y es una casualidad que en esta oportunidad también se realice el viernes víspera del domingo. ¿Y cuánto vendieron en el comercio la vez pasada? El 11 de marzo, las ventas ascendieron a 9.2 billones, superaron las expectativas que tenía el gobierno, inclusive las nuestras, que estaban alrededor de 9 billones de pesos. Obviamente, fue unas ventas muy buenas y se quiere que el primer trimestre del año es un trimestre mucho más quieto que los segundos y terceros. ¿Y el récord desde cuando está en vigencia la ley? Y a mí, el récord fue el día sin IVA de diciembre que se realizó el año pasado, donde las ventas ascendieron a 10.5 billones de pesos. ¿Usted aspira a superar cuál el de este año? Bueno, superar el de diciembre es muy difícil porque la temporada decembrina jala mucho, pero sí aspiramos a superar el de marzo. Hemos estimado ventas entre 9 y 10 billones, más cerca de los 10 billones, para que de esa manera los colombianos puedan aprovechar esta época de junio. Igualmente, porque el Día del Padre se va a celebrar ocho días después y es una oportunidad para comprar con un 19% menos. ¿Y la prima? Y obviamente la prima. A ver, doctor Jaime, ¿cuántas categorías existen en el comercio de Colombia para el día de mañana? Bueno, el día de mañana, al igual que los días anteriores, está sujeto a una ley. Esa ley estableció siete categorías de productos. Sí. Podríamos decir que esas categorías son vestuario y todo lo que es el clúster de moda, accesorios. Pero, perdón, vestuario. ¿Qué comprende el vestuario? Vestuario son, como su nombre dice, prendas de vestir, vestidos de hombre, camisas, pantalones, de mujer, calzado, accesorios, gafas, adornos, zapatos, todo lo que es prendas de vestir. ¿Con qué tope de precio? En este momento el precio se fija en la unidad VT, a los pesos de hoy son 760 mil pesos en prendas de vestir. ¿A un vestido que valga 800 mil no se puede? Lamentablemente ya no tiene la extensión del IVA. Entonces, pues obviamente la política es que sea asequible a todos los colombianos y en ese sentido. Mejor dicho, ningún artículo que corresponda a la categoría de vestuario que tenga un costo mayor a 700 mil pesos no entra en... No tendrá el descuento del beneficio del 19%. ¿Segunda categoría? Segunda categoría son los electrodomésticos. ¿Qué incluyen? Neveras, licuadoras, esplanchas, estufas, televisores y el tope ahí es 3 millones 40. ¿Televisores? Televisores. ¿Uno no puede comprar un televisor de más de 3 millones? No, si se pasa de 3 millones 40 ya le cobran el IVA. Pero en el mercado hay televisores muy buenos y de muy buen tamaño por esa cifra e inclusive hasta menos. ¿El tercero, la tercera categoría? Tecnología, es decir, computadores, celulares, accesorios tecnológicos, todo lo que es tecnología goza también del mismo tope que son 3 millones 40. ¿Cuánto vale en Colombia un computador? Bueno, depende de... ¿En este momento? Depende de la velocidad, de las características, pero hay computadores que se pueden conseguir entre un millón hasta 10 millones de pesos o más. Pero un computador normal de trabajo... Portátil. ...cae dentro de ese tope de los 3 millones. Sí. Sí. Y es una de las unidades más vendidas, ¿no? Claro. En los 8 días anteriores. Todo lo que es tecnología. De acuerdo. ¿Eso qué más incluye? Bueno, todo lo que tiene que ver con aparatos electrónicos, podríamos decir temas de sonido, equipos de sonido, todo lo que es, digamos, tecnología... Celulares. Celulares hasta 3 millones 40, porque también hay celulares que sobrepasan ese tope. Siguiente categoría. Equipos deportivos, equipos deportivos, ese fue un rubro que se introdujo durante la pandemia y que quedó permanente, que es todo lo que tiene que ver con bicicletas, bicicletas eléctricas, maquinaria de gimnasios estáticas, bueno, todo lo que son herramientas para fútbol, básquet, todos los deportes. Una banda para hacer ejercicio. Una banda para hacer ejercicio, hasta 3 millones 40. 3 millones. ¿Una moto? No, la moto no está porque se considera es un medio de transporte y no un equipo deportivo. ¿Una no puede comprar moto? Pues sin IVA no. No, pero digo, ¿de ninguna clase? No, de ninguna clase. Ah, no puede ser. No, porque es un medio de transporte. ¿Inclusive si vale menos de 3 millones? Inclusive si vale menos de 3 millones no está exento de... Ah, no me digas eso. Sí. Siguiente categoría. Siguiente categoría, equipos útiles escolares, hasta 190 mil pesos, cuadernos, lápices, etc. Ahí no son 3 millones. No, 190 mil pesos porque obviamente el valor unitario es mucho más pequeño. Apenas 190 mil. Apenas 190 mil. La otra categoría son juguetes y juegos de mesa. Para niños infantiles. Esa categoría sí es hasta 380 mil pesos. Y la última categoría son los insumos agrícolas, que esa es muy importante en estos momentos por la carestía y la inflación que está viviendo el país en su producción de alimentos. Todo lo que son fertilizantes, fungicidas, insumos para producir herramientas, están exentas también y tiene un tope de 3 millones 40. Ahora, doctor Cabal, ¿hasta cuántas unidades se pueden comprar? Hasta 3 unidades de la misma categoría. Es decir, 3 camisas o 3 pantalones. Si yo quiero comprar las 11 uniformes del Santa Fe, no puedo. No, ni el Deportivo Cali tampoco. ¿Usted es del Cali? Claro. Únicamente 3. Únicamente 3. ¿Digitalmente se puede hacer alguna operación de compra? Todas. Es decir, recordemos que el día sin IVA está habilitado para hacerlo presencialmente en los establecimientos de comercio o a través de las plataformas electrónicas. Se pueden hacer los pedidos, se puede comprar y los establecimientos de comercio tienen hasta 15 días para hacer las entregas correspondientes. Pero a ver, doctor Cabal, ahí hay una serie de advertencias que las entidades encargadas de controlar han hecho. Cuidado con la estafa. ¿Qué medidas se han tomado, doctor René, para evitar la estafa cuando la compra se hace o digitalmente? Ya a mí esa pregunta es muy importante porque obviamente hay mucho vivo que aprovecha, que no son establecimientos de comercio por supuesto, pero que envía mensajes de texto ofreciendo productos no solamente con el 19% sino con un descuento adicional. Pide los datos para hacer las transferencias y allí se roba la información y ahí es donde vienen los fraudes. O sea que hay que prevenir eso. Por eso la recomendación también es no comprar desde sitios públicos, de cafés, internet, donde quede grabada la información y hacerlo a través de computadores privados, bien sean oficinas o en el hogar. Y no atender invitaciones que se hagan a su computador haciendo ofertas. Exactamente, es muy peligroso atender, sobre todo cuando piden datos personales y bancarios. Una recomendación para todos los oyentes es no hacerle caso a esos cantos de sirena. No suministren ningún dato personal, ni su cuenta de ahorros, ni su cuenta corriente. Ni tarjetas de crédito, absolutamente nada, Yamil. No suministren ningún dato personal. Absolutamente nada. Abstenganse. Abstenganse. Si hay peligro de que eso ocurra, doctor Cáceres. Bueno, ha ocurrido y la verdad que esa modalidad que se llama phishing ha estado muy de moda en muchos países y en Colombia no es la excepción. Por eso hay que tener mucho cuidado con los mensajes de WhatsApp, los mensajes al computador o a través de las distintas redes sociales. ¿El día sin ira de mañana comienza esta noche? Comienza a las 12 de la noche, obviamente a través de las plataformas tecnológicas. El comercio organizado va a abrir más temprano normalmente, algunos 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Y cerrarán en horas tardes de la noche, 11, 12 de la noche. Inclusive 12 y piquito. Ya el piquito no es exento del IVA. Como dijo el presidente, había dicho sobre el piquito. Bueno, ¿algunas recomendaciones especiales para que la gente utilice bien el día sin ira, doctor Cáceres? Yo creo que en estos momentos del país donde hay carestía, hay inflación alta, es una oportunidad de comprar muy barato, pues con un 19% menos. Y tener en cuenta que el comercio no solamente vende estos bienes que hemos hablado, que gozan de la excepción, sino que los demás productos que sí tienen IVA, los colocan en descuentos del 20, 30, 40%. O sea que hay que aprovechar para comprar otro tipo de productos. Y aprovechar la recomendación, el regalo del día del padre, que será el domingo 26 de junio. Y mire, doctor Cáceres, una queja que casi siempre se ha presentado cuando hay días sin IVA, es que los consumidores denuncian que los comerciantes, no los, algunos comerciantes, suben los precios para aprovechar el día sin IVA. Sí, Yamir, eso se habló en los primeros días sin IVA, pero afortunadamente la Superintendencia de Industria y Comercio ha hecho un trabajo importante y ha captado todas las denuncias y afortunadamente para el comercio organizado esas denuncias no prosperaron porque fueron equivocaciones que muchas veces los mismos consumidores tuvieron. Le coloco un ejemplo. La gente va y un producto que vale un millón cree que el 19% de IVA lo multiplica por .19, son 190 mil pesos. Y resulta que no hay que multiplicar por .19, sino de dividir por 1.19. Entonces dice, el establecimiento me está quitando y es una equivocación. Fueron muchas equivocaciones o promociones que vencieron el día anterior y salieron con los precios reales, entonces creen que fue que se les subió el precio. Pero la Superintendencia de Industria y Comercio afortunadamente ha sido muy seria y los casos han sido muy poquitos los que se sancionaron. Ahora, doctor Cabal, inmediatamente después de comerciales, hablemos ya no con el presidente de FENALCO, sino con el presidente del Consejo Gremial sobre lo que viene. Ya me imagino por a dónde vaya a mí. A ver, doctor Cabal, mire, lo que viene. Candidatos presidenciales. El doctor Hernández planteó recientemente la posibilidad de que si él es elegido presidente pueda cambiar el IVA por el impuesto al consumo. ¿A usted qué opinión le merece esa iniciativa? La verdad que el impuesto al valor agregado, como su nombre lo indica, pues es un impuesto que ha sido ya validado por todos los países en el mundo porque asume toda la cadena de valor. Es decir, el IVA es producto de una cadena donde un proveedor le entrega a un establecimiento con el IVA, al establecimiento le entrega seguramente a otro y finalmente va hasta el consumidor final. El impoconsumo no tiene esa cadena, por lo tanto, no es en nuestro concepto una medida acertada porque pondría en juego gran parte de los ingresos fiscales del país. Es decir, mensaje para el doctor Hernández. Si es elegido, descarte la idea. Yo creo que si es elegido el mensaje para el doctor Hernández o para el doctor Petro es todo lo que se ha dicho en la campaña es necesario revaluarlo y concertarlo con los sectores para evitar equivocaciones. Porque es que el papel y la palabra puede con todo. Una cosa es ser candidato, otra cosa es ser presidente. Y los gremios hemos ofrecido la mejor disposición de colaborarle bien sea al uno o al otro si se dejan ayudar para evitar que haya equivocaciones en el manejo económico del país. Eso es algo que está planteado. Los dos candidatos han aceptado en nuestros diálogos que van a trabajar con el sector gremial, que van a tener concertación y discusión de las ideas. Esperamos que así sea. Usted, como presidente del Consejo Gremial, ¿cómo espera que gobierne el doctor Gustavo Petro si es elegido presidente? ¿O el doctor Rodolfo Hernández? No, no, eso le pregunto a él. Cualquiera de los dos esperamos que gobierne dentro, primero, el respeto del marco de nuestra Constitución, de nuestro sistema democrático, respetando las libertades económicas, colectivas, individuales, el derecho a la propiedad privada y que estimule el emprendimiento. Es que sin empresa no hay empleo, sin empleo y empresas no hay impuestos. Entonces, tiene que haber una política muy clara a fortalecer el tejido empresarial de Colombia y no a tratar de destruirlo. En ese sentido, consideramos que es muy importante que cualquiera de los dos que sea presidente tenga la actitud abierta de poder gobernar y tener en cuenta al empresariado a través de los gremios. No, pero le pregunté por el doctor Petro, o no había razones, solamente por él. Después hablamos del doctor Hernández. Porque el doctor Petro se ha alejado un poco del establecimiento, usted ya lo sabe. Entonces, frente a las iniciativas que él ha planteado y frente a su política, es de izquierda. ¿Usted o el gremio que usted presenta tiene algún temor si Gustavo Petro es elegido presidente? La verdad, no en el sentido de que si Gustavo Petro es el presidente, bueno, usted decía si ha alejado, nosotros lo estamos viendo un poquito más de regreso. Porque sabe que ha dicho muchas cosas en la campaña que o no se pueden hacer o no tienen la suficiente sustentación. Entonces, a esa pregunta concreta y a mí, nosotros sí esperamos que el doctor Petro, si es presidente, respete nuestra democracia, la constitución, las libertades. Entonces, que estimule el emprendimiento de los jóvenes, de las mujeres, que se deje ayudar de los gremios. Yo creo que hoy por hoy no puede haber ningún gobierno que quiera ser un gobierno totalitario y desconozca el papel que juega el empresariado del país. Porque ahí está el 90% del empleo formal, Yamit. Entonces, es pegarse un tiro en la nuca, solito, si quiere desconocer lo que son las empresas y lo que son los gremios. De lo que usted le ha escuchado en sus planteamientos al doctor Petro, concretamente, puntualmente, ¿qué le preocupa? Bueno, preocupa que ha ido y ha vuelto, que ha dicho cosas y luego se ha arrepentido y ha dejado vacíos. Por ejemplo, el tema de la expropiación o la democratización, eso nunca quedó claro. Luego fue a una notaría y juró que no iba a expropiar. Pero quedó en el ambiente, digamos, un mensaje ambiguo. Seguramente, si es presidente, entre el 7, entre el 20 de junio y el 7 de agosto va a tener que clarificar y va a tener que precisar ese mensaje. Nos preocupa que ha hablado de proyectos, megaproyectos, donde no tiene claramente estipulado cómo va a ser la financiación. El famoso tren que ha hablado ahora de Tomaco a Barranquilla, pasando por los Llanos. Eso es posible hacerlo en el tiempo que tiene de gobierno y con los recursos. Y es posible hacerlo con recursos que hoy por hoy en Colombia provienen de los ingresos petroleros y que al mismo tiempo dice que va, de alguna manera, a suspender las exploraciones. Entonces, ese tipo de contradicciones, él es una persona que piensa, que investiga y que seguramente, si se deja ayudar, va a poder corregir muchas de las cosas que dijo en campaña. Es que, a propósito, doctor Cabal, quiero reconocer un error que cometí anoche con el ministro de Hacienda. Porque yo le dije al ministro de Hacienda que los presidentes casi nunca han sido economistas y que ninguno de los dos candidatos hoy es economista. Me equivoqué. El doctor Petro sí es economista y además tiene un máster, tiene una especialización. Él estudió en Bélgica, en francés. Es decir, ahí le presento excusas a los oyentes y al doctor Petro porque ahí me equivoqué y reconozco el error. Pero, de todas maneras, si el presidente... Así sea economista, el ministro de Hacienda, bien sea de Rodolfo o de él, va a jugar un papel muy importante en el próximo gobierno. Claro. Sobre todo... Y es el generador de confianza hacia la comunidad internacional y hacia los colombianos. Sobre todo, doctor Cabal, si al presidente es Hernández. ¿No le parece? Entonces, cualquiera de los dos, el ministro de Hacienda es fundamental y creo que también en un gobierno de Rodolfo Hernández el ministro de Hacienda va a jugar un papel supremamente importante para aterrizar muchas de las propuestas que él ha hecho. No, pero digo, es mucho más importante, quiero insistir, en el caso del doctor Hernández porque el doctor Petro, al fin y al cabo, es economista, como estoy diciendo, pero no lo es. Pero ha ejercido de político. Con el doctor Hernández será necesario, indispensable, dice usted, un gran ministro de Hacienda. En ambos casos un gran ministro de Hacienda, ojalá una persona muy equilibrada que le quepa la economía del país en la cabeza y que le ayude efectivamente a realizar las políticas públicas del manejo económico de una manera seria. Ayer el señor ministro de Hacienda aquí presentó un informe del país sobre la nación que entrega. En el sector económico, buen país, con un buen crecimiento, con una inflación, pues, no controlada como lo planeaba el Banco de la República, pero por razones externas, hay que decirlo. Pero un buen desarrollo económico, crecimiento del comercio, crecimiento de la industria, el empleo hay que generarlo más. ¿El país que entrega al doctor Duque en materia económica es bueno o regular o malo? Yo pienso que es bueno y en FENALCO lo vemos de esa manera. Y le voy a decir por qué, Yamit, porque Colombia pasó de tener un crecimiento del 3-3 cuando recibió, en el primer año del gobierno Duque, a un crecimiento negativo durante la pandemia, que nadie la esperaba. Pero a partir de la recuperación de la economía y a partir de que cesaron los paros nacionales, la economía tuvo un extraordinario crecimiento el año pasado del 10.6 y este año, el primer trimestre, va en el 8.5. Y dice, cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tiran a la baja el crecimiento del mundo, bajándolo de 4.4 a 3.6 y de 4.1 a 2.9, mientras tanto estiman que el de Colombia va a llegar a los niveles del 6%, o sea que va a ser uno de los países que más va a crecer en la región y uno de los países de la OCDE que más va a crecer. Por supuesto, queda una deuda en el sentido de seguir trabajando y es la recuperación del empleo, el empleo que se perdió en la pandemia y que obviamente corresponde también a un fenómeno estructural, es parte del reto que tiene el nuevo gobierno y el nuevo presidente. Colombia tiene que volver a un solo dígito en la tasa de desempleo y hasta ahora le ha quedado muy difícil a los últimos gobiernos lograrlo. Y eso demuestra mucha inflexibilidad que hay hoy en la contratación laboral. Por ejemplo, el próximo presidente tendrá que entrar a trabajar en una reforma laboral seria y estructurada. Reforma laboral y reforma tributaria. Y reforma... El ministro de Hacienda dice que no. Es que cuando cada presidente entra, llega con su reforma bajo el brazo y su ministro de Hacienda. Pero lo que hemos dicho desde algunos gremios es ¿por qué no pensar en vez de una sostenibilidad fiscal con más ingresos, más bien con menos costos? Reducir el tamaño del Estado es algo que muchos gremios hemos pedido y es algo que no es solamente reducir el gasto quitando instituciones del gobierno, consejerías o algo que es necesario hacerlo, pero hay que reducir el tamaño del Estado. Hoy tenemos un congreso grande, un sistema de justicia inmenso, unos órganos de control desbordados y un gobierno ejecutivo a nivel nacional, departamental y local inmensamente grande. Ojalá el próximo presidente asumiera responsablemente una reducción del tamaño del Estado y no habría que hacer reforma tributaria. Esa es la propuesta del doctor Hernández, ¿no? Reducir al Estado. Él tiene muchas intenciones de esa, ojalá si es presidente lo pueda hacer y el sector privado está dispuesto a ayudarle. ¿A usted le gusta a Hernández como presidente? Yo creo que Colombia se merece un presidente que esté pensando en la solución de los problemas del país. Me gusta de Hernández su compromiso contra la corrupción. Que es algo que nadie se ha dado la pela, en el fondo, ningún gobernante, a decir, así sea esto, esto es lo que voy a hacer. Esa parte me gusta de él. Es decir, ¿está claro su voto? No, el voto secreto, como es el suyo, supongo. O está claro el suyo. Doctor, me va a haber tocado al presidente del Consejo Bermial y de final con muchas gracias. Mucha suerte mañana en los días sin IVA. Que ojalá se rompan todos los récords hasta ahora. Y muy buen futuro, doctor Cabal. Bueno, muchas gracias, Yamid. Y esperamos que el nuevo presidente asuma el compromiso de mantener los días sin IVA que han sido tan importantes para el país. Pues es una ley, ¿no? Pero termina en diciembre, yo creo que... ¿Ah, sí? Sí. ¿El próximo diciembre termina ya el día sin IVA? Sí. ¿Y hay que presentar un proyecto nuevo? Hay que presentar un proyecto nuevo o una reglamentación nueva por parte del gobierno. Ah, yo no sabía eso. Entonces, por eso, tanto al doctor Petro como al doctor Hernández, el mensaje de que esto ha sido bueno para los colombianos, que compran más barato, para la economía que se ha reactivado. Perdón, doctor Cabal. ¿Esto es únicamente por ley? Por ley. Únicamente. Sí. ¿Hay que presentar un proyecto? De acuerdo. Ah, pues queda ese mensaje para el uno o para el otro. De acuerdo. Muy amable, doctor Cabal. Muchas gracias, Yamid, por la invitación. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. Ustedes saben. CN.